Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entrykov y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en el canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes y demás. Nada más queda decirles... ¡Gracias! Bien amigos, veamos qué sigue hoy... ¡Ok, ok! Sigue Zoe, que... ¡Wow! Con Zoe escuché Luna, pueden ver mi reacción más arriba. Que... ¡Wow! Me encantó, me encantó esta banda. De hecho hasta me han tratado con mucho respeto, por suerte, porque es una banda súper conocida. Pero bueno, nunca la había escuchado yo y estoy acá para escuchar y abrir la cabeza y demás, ¿no? Recibí muchísimo apoyo con Luna y dije, bueno, realmente hay que traer más de Zoe porque primero me encantó Luna, me encantó su composición lírica. Es impresionante y como dije, una de las mejores bandas que he escuchado y que ha tenido una composición lírica sumamente impresionante realmente. Pero bueno, dicho eso, hoy sigue nunca. Así que, amigos, veamos qué es nunca que tenga un link adjuntado. Para ver qué tal, qué... qué... qué será, ¿no? Veamos qué onda... Ok. Volumen... Cuando quieras... Nunca me digas que no puedo... Nunca me digas que creer No ves que ya no tengo miedo No me pongas tú buscando en plena Perdóname si no te sigo Pero aún me aburre caminar Me construí unas alas de cartón Y voy a intentar llegar al sol Aunque me muera de calor ¡Wow! ¡Wow! ¡La piel que se genera este! ¡Wow! 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 Fue la entrada, mi pausa ya lo iluminó Recalgo los paletos del amor mientras mis alas se desintegran Y vuelvo a caer una vez más en el rincón Que hermoso Me quemé Pero vuelvo a intentar Y sigo Canta su voz Pero me aburre caminar Me construyo unas alas de cartón Y voy a intentar llegar al sol aunque me muera de calor Vuelven llamas con bautismo iluminó Recalgo los paletos del amor mientras mis alas sepa su decisión La que me llevó a abandonar En un vuelo en cama Bautismo iluminó Recalgo los paletos del amor mientras mis alas se desintegran Y vuelvo a caer una vez más Y vuelvo a caer una vez más Y vuelvo a caer una vez más En el rincón En el rincón En el rincón En el rincón ¡Wow! ¡Ah, ahí terminó! ¡Wow, amigos! ¿Qué me acaban de pasar realmente? Dios, es... Estoy ante... No sé qué decir realmente, no sé qué decir. Me impresiona, primero que nada, lo que quiero recalcar de esta hermosa canción que me pasaron. Partamos de la base, la voz del león, ¿qué? Es una belleza absoluta, es como una voz muy ganchera, ¿no? Como muy... que lo sabe, que sabe lo que hace, ¿no? Y encima, lo escuchás así y decís, bueno, bien, bien, qué bien, qué bien. Y te clava un falsete que le queda divino a ese tono de voz, a ese color de voz que decís, ¡Wow! Que me sorprendió mucho, que... Ahora, conociendo bien su voz, sin olvidar a los músicos que hacen un trabajo tremendo, pero la voz de Denise, con el fondo, coreando, ¡Wow! Hacen un complemento hermoso realmente, hermoso realmente. Y me encanta, me encantó esta canción. Es como... No sé cómo explicar realmente, es como mucha magia pura. La canción en sí y la letra, por lo que veo, dan todavía ese sentido literario que... Dios, es que no hay palabras. Voy directo a la letra, amigos, porque puedo estar horas, horas y horas. Bien, acá ya tengo la letra, porque realmente puedo estar horas y horas hablando, me encantó mucho. Ni bien termino esta grabación, me la escucho de nuevo, porque es cerrar los ojos y, Dios, realmente volás con esta canción. ¡Qué banda, loco! Nunca me digas que no puedo. Nunca me digas qué creer. ¿No ves que tengo miedo? No me pongas tus cadenas. Perdóname si no te sigo, pero me aburre caminar. Me construí unas alas de cartón y voy a intentar llegar al sol, aunque me muera de calor. Un vuelo en llamas bautizó Lúmino. Reparo los magnetos del amor, mientras mis alas se desintegrarán. Y vuelvo a caer una vez más. En el rincón... En el rincón, claro, esa era la parte también. Me quemé, algo así. Uh, vuelvo a intentar. ¡Wow! Es que no se puede creer, no se puede creer el nivel lírico que tiene esto. Recién voy empezando, o sea, y leer todo esto. Visualizarlo es... Es increíble. Mataste al verbo con saliva. Con tu lenguaje natural, creo que aún hay esperanza. Y por eso me vuelvo a rasurar. Todas las penas de una vez y vuelo en llamas. Bautizó Lúmino. Recargo los magnetos del amor. Yo abro mis alas sin más superstición. Que la que me llevó a abandonar un vuelo en llamas. Bautizó Lúmino. Recargo los magnetos del amor. Mientras mis alas se desintegrarán. Y vuelvo a caer una vez más. En el rincón. En el rincón me quemé. Vuelvo a intentar. ¡Wow! Bien. Una... La chica que me sugirió esta canción. Me dijo, ¿no? Trata de la historia de Icaro y Dédalo. Cualquier persona que haya leído. Aunque sea un poco de Icaro y Dédalo. Te das cuenta que habla de eso y demás. Es... Es impresionante. Es impresionante este grupo. Porque realmente... No sé cómo será en versión estudio, ¿no? Pero veo que el ampli... Es una belleza tremenda. Que... Dios. Es cerrar los ojos. Es ponerse esto primero que nada. O cualquier auricular. Cerrás los ojos. Y el mismo instrumento. Te va a esa transición, ¿no? Te va transportando a ese ambiente. Y... Es que no hay palabras. Realmente es hermoso. Esta letra es hermosa. Esta canción. La voz de León. Me encantó. De hecho hasta... Tengo ganas de... De conocer su etapa solística. Porque es una voz muy buena. Es una voz como... Como canchera, ¿no? Como... Es... Es tremenda. Me encantó. Me encantó. Aparte se mandó unos falsetes divinos. Que quedan bien con la... Con la canción. Con la música en sí. Con los instrumentos. Es... Wow. Nada más que decir, amigos. Porque realmente me puedo quedar horas y horas hablando detalladamente de la canción, de la voz, del laburo de Denise también. Es increíble. Pero no quiero hacerlo tan largo. Me encantó esta canción. Voy a traer más de Zoe también. Porque es una banda extremadamente poderosa y muy buena. Con una composición musical excelente y lírica que me vuela hacia los tiempos antiguos. Nada más que decir, amigos. Lo dejo hasta acá. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción. Chau chau.